¡Buenas chavales! ¿Qué tal vais? Hoy tenemos un vídeo muy cortito ya que es más bien un deseo que yo tengo desde que estoy jugando a Battlefield 1. No una queja, no una corrección, un deseo que tengo de cara a los siguientes DLCs que DICE incorpore al juego en el futuro. No he hablado mucho del tema ya que mucha gente lo comentó a la vez y esos días yo no podía hacer el vídeo en el momento, pero se han anunciado hace unas semanas otros 3 DLCs y espero que haya un cuarto sorpresa, aunque lo dudo un poco, la verdad. Yo creo que ya lo habrían anunciado porque esa es su, digamos, carta para vender el premio, vamos a decir. Pero bueno, por mi experiencia, en nuestra comunidad de Battlefield siempre nos causa mucha expectación el saber cosas sobre este nuevo contenido que liberan periódicamente. En Battlefield 1 esta expectación que os digo se está viendo ligeramente mermada, pero yo al menos me cuento entre los que me debato mentalmente entre qué armas podrían o no podrían meter. Ya sabéis que para nada soy un experto de armas, yo de lo que más sé es de estadísticas de BF o al menos es de lo que pretendo saber y veo muchos huecos que armas de DLC podrían llenar. Ejemplo de esto podría ser la Shoshah que ha venido con Dayshall Not Pass que llena ese hueco de ligera de las que pegan muy fuerte. Pesa tener 20 tiros, pero aún así es un arma que aporta una variedad muy buena al juego actualmente. Variedad precisamente es lo que me gustaría que hubiera también con nuestras pistolas. Os he hablado recientemente de ellas en mi vídeo de la 1911 que os gustó mucho. En él decía que es una de las categorías de armas en las que más hay y mientras eso es cierto, hay muchísimas. Creo que la variedad no es tanta como parece. Bueno, vamos a decirlo de otra manera ya que no quiero quejarme en este vídeo porque no es mi intención realmente, hay variedad. Pero a mí personalmente me falta algo, me falta algo en mi vida desde Battlefield 3, aunque lo tuvimos ligeramente en Battlefield 4 con la Deagle, pero no tanto. Me faltan estos famosos cañones de mano. ¿A quién no le gustaba sacarse la Magnum del bolsillo y matar de un tiro a la cabeza a 30 metros? Algunos aquí también pensarán en la 412, pero yo creo que eso ya lo tenemos con el resto de revólveres en Battlefield 1. Yo realmente me refiero a eso, un revólver relativamente preciso con una cadencia moderada, pero que tenga ese daño que se mantenga hasta unos 20-30 metros que nos capacite a matar de potencialmente un tiro a la cabeza. Algunos me dirán que en Battlefield 1 ya tenemos suficientes revólveres, pero en mi opinión no tenemos uno de estos cañones de mano como los que podíamos equipar en otras entregas. Esto se debe a algo que algunos pueden mirar como bueno, y es que en Battlefield 1 las pistolas realmente funcionan como armas secundarias. Ejemplos de esto lo podéis ver en que antes llevabas la 19-11, le pegabas un francazo a uno en el pecho a 50 metros, y si la acertabas con una sola balita de pistola, prácticamente de cualquier pistola, le podías matar. Cosa que aquí no es posible, ya que el daño de las pistolas baja muy, muy rápidamente. No estoy diciendo esto como algo negativo, esta debería ser la función de las pistolas y es lo que más se acercaría a la realidad, pero seamos sinceros, a veces la realidad aburre. A mí me molaría un poquito de diversión otra vez, diversión que podría ser contribuida por este tipo de arma. Al fin y al cabo tenemos un DLC que ya se ha bautizado como DLC ruso, así que dice please, mete cosas rusas, mete cosas bestias, mete cosas que revienten a la gente. Y qué mejor que reventarla con una de estas secundarias tan satisfactorias, no solo satisfactorias, sino que además son, como las llaman en inglés, skill cannons, cañones de habilidad. Porque, por supuesto, no querríamos que me tiran cosas rotas, porque sí, queremos que el balance siga ahí, pero mientras nos lo pasemos bien. Además, esto que os digo, en combinación con que están completando las funcionalidades de los servidores privados, yo veo unas buenas fiestas de solo pistolas montadas. Estos eran servidores bastante populares que además yo creo se echan de menos, al menos yo los echo muchísimo de menos. Por supuesto, ya os iré informando de cuando saquen cosas tanto sobre las armas como el DLC en general. Esperemos que nos hagan caso y para eso es importante que hablemos, que hablemos, que hablemos sobre lo que queremos. Luego, si nos hemos de aburrir, lo haremos, pero que no sea porque nos hemos callado. Con lo que me gustaría que me dejarais en comentarios lo que más os gustaría ver en los siguientes DLCs. En particular hoy en tema de armas, ya iremos hablando del resto de aspectos en otros vídeos que haré próximamente. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales. Adiós, chavales.